Cuánta expectativa la vuelta de Susana Jiménez al teatro con Piel de Judas. Finalmente llegó el día, un día muy esperado por Susana, obviamente por la gente, fue algo impresionante la cantidad de personas que llegaron aquí hasta Lola Membrives, con ganas de verla, ¿no? Porque la última obra que hizo Susana fue en 1991, hizo Molly Brown, anteriormente hizo Sugar en 1986, y bueno, y ahora llegó Piel de Judas, dirigida por su amigo Arturo Puig, que está dentro desde muy temprano, justamente junto a la diva, y también muchísimos famosos, obviamente, que vinieron, entre ellos Mirta Legrán, que llegó entre un tumulto de gente, obviamente, que también quería verla, abrazarla.